El dinero se multiplica Las putas se multiplican La gente se multiplica Ya no estoy para games Hoy quiero clavarlas como LeBron James Olvidar sus names Después de las 6 se me olvida quien soy Ya no soy aquel que conociste chica Ahora el dinero se multiplica Ahora la gente me ubica Y los tengo con el pica pica Dios los bendiga y a mi me da mas Siempre pa enfrente nunca doy pa atras Hoy que tengo lo que quise jamas Voy a dejarlo y menos por la paz Lo bueno que yo no le debo nada a nadie Lo que paso mami me vale madre Me gané mi lugar ellos quieren la retirada Pero les sigo metiendo palos directo a la cara Pica, pica, pica El dinero se multiplica Pica, pica, pica Las putas se multiplican Pica, pica, pica La gente se multiplica Pica, pica, pica Pica, pica, pica Pica, pica, pica Pica, 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 shoo Ando bien pegado sin necesidad de clue Ahora me buscan como una pista de blue Yo estaba trabajando wey donde estabas tu Yo estaba grabando mil temas Concentrado en hacer feria wey Ya perdí la humildad Me llaman team Vamos a darle regla Ahora me paso la vida como nunca Cambiando de flow y de ruca Tengo un estilo que no caduca Y los tiene moviendo la nuca Me parece que les duele lo que hago Y en todo lo que me tiran yo me cago Si se prenden en caliente los apago Y a ninguno le sale como lo hago Pica, pica, pica El dinero se multiplica Pica, pica, pica Las putas se multiplican Pica, pica, pica La gente se multiplica Pica, pica, pica Pica, pica, pica Ya tu sabes quien soy De la Golden Boys ¿Qué paso? ¿Qué paso? ¿Qué paso? Muchacho Pica, pica Te quedaste picado Hijo de la gran puta Ha 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 Gracias por ver el video.